Con este clima, al igual que ustedes, se nos antoja el pan. Entonces vamos a preparar en menos de 5 minutos nuestro mug cake. Necesitamos un cuartito de harina de almendra, puede ser también harina de avena. Vamos a poner un huevo entero y ahora vamos a dar pie a endulzarlo. En este caso yo estoy utilizando puré de manzana, puede ser un gerber de manzana o inclusive medio plátano machacado con el tenedor. Voy a poner aquí 2 cucharadas de este puré que yo lo compro en el H.E.B. Vamos a mezclar y a mezclar para poder incorporar todos los ingredientes y para que tenga un poco más de cremosidad, le voy a poner unas cuantas cucharadas también de yogurt griego. Un chirrín también de leche de coco, sabor vainilla. Volvemos a mezclar. En una taza que esté previamente bien engrasada, vamos a colocar nuestra mezcla, le ponemos en el micro aproximadamente 1 minuto 30 y en lo que sale vamos a hacer nuestro topping que es chocolate con tantito coco orgánico para que se revuelva bien y no quede tan espeso. Ya salió del micro, lo volteamos. Aquí debí de haberme esperado un poquito más, pero como tengo mucha hambre, decidí voltearlo de una vez. Colocamos el topping, le puse también unas cuantas cucharadas de yogurt griego, chobani sabor vainilla y listo. A disfrutar.